El salvaje de la rutina, las varolas de la autopista en su soledad, con su encanto fatal en la bolsa a subir, en la bolsa a bajar. Todos diferentes, igual de perdidos, con tu diferencia, con el mismo se hace habitual, es lo más natural y está bien y está mal, una cosa no más. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas. Hay que muchas veces, mejor es no decir nada, hay que irme a besas, solo para las mamás. Muchas gracias.